Hace mucho te quería ver Cuando éramos novios no salía y ahora te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho pero recuerdo lo rico que bailamos bebé Tú y yo bebé haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato no con ese piro Tú estás solita y yo también también estoy solo Tómate algo vamos a perrear hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato no con ese piro Tú estás solita y yo también también estoy solo Tómate algo vamos a perrear hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Y puro rancho humilde viejo Su compa Diego Cos Puros corridos Asterix Plevada Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el core en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chimpear Buscando algo que no sea igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compré una cadena pa' verte brillar Tú y yo haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato no con ese piro Tú estás solita y yo también también estoy solo Tómate algo vamos a perrear hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!